El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, negó rotundamente las acusaciones de Rusia, en donde dice este país que señalan que Turquía derribó uno de sus jets militares para proteger su comercio de petróleo con el grupo terrorista Estado Islámico. Incluso dijo que renunciaría si se confirman esas acusaciones. Y por su parte, Putin, el presidente ruso, afirmó que Rusia tiene nueva información que confirma este hecho. Escúchelo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!